No te pierdas nuestro tiempo noticias. El espacio de la televisor universitaria que difunde y destaca lo más relevante, académico, administrativo, deportivo y cultural. Puedes seguirnos por la señal de la gente, XHKG, Megacanal o bien a través de la página de la Universidad Autónoma de Nayarit. Solo por TV One. Imagen con visión.